Y cuando era muy joven, cuando tenía creo 17, 18 años, jugando en Paraguay ya muy joven tuve una posibilidad de venir a México en su momento y en su momento decidimos con Cerro Porteño que era el club donde estaba jugando que algún día sería, pero en ese momento me fui a Francia entonces no pude venir, entonces con todo el recorrido que tuve en mi carrera, por suerte muy buena ahora me tocó la oportunidad de venir a México y muy contento ya que en las selecciones siempre han habido muchos compatriotas jugando acá en Liga Mexicana, siempre hablando bien de eso, entonces es como una nueva experiencia y lo estoy tomando muy a gusto, muy feliz. Tenemos material humano, gente, jugadores predispuestos, con mucha experiencia como para poder lograr el objetivo, pero el objetivo nuestro no es salvarnos solamente del descenso, sino pensar más allá, clasificar a la liguilla y después en el, una vez que está en la liguilla ver contra quién se juega y ir al mata-mata y tratar de ir partido tras partido, tratar de superar las barreras que van a ser bastante, pero estamos consciente, trabajando bien físicamente como psicológicamente, que es lo primordial en este momento. Y con el tiempo he ganado mucha experiencia, ya sea en el fútbol francés, también que me tocó estar dos años en el fútbol argentino, después de cinco años en la Liga Italiana, así que he ganado mucha experiencia, he aprendido mucho en lo que es la parte táctica, en mi primer año me tocó conocer al mejor entrenador que estuve, después de, después de Gerardo el Tata Martino, que es Antonio Conte, que todos los conocen, que en este momento está en el Chelsea, es un técnico que me ha enseñado bastante, sea en lo emocional, en no entregarse nunca, en lo táctico, ser siempre tácticamente muy correcto, entonces, yo ahora trataré de mostrar, plasmar todo lo que he aprendido, pero también sé que en el plantel de Jaguar hay jugadores con mucha experiencia, y yo creo que tenemos cosas como para poder llevar adelante este campeonato muy bien. Sinceramente, ídolo, ídolo no he tenido, ya que siempre me han preguntado quién era tu ídolo, yo trataba de ser yo mismo, tratar de mejorar, capaz de sacar un poquito de cada jugador las cosas, las virtudes que tenía, con el profe Javier Torrente, también que está en estos momentos en el León, he aprendido bastante, me agarró justo en mi etapa de juventud en Paraguay, he aprendido mucho también con él, así que ídolo, ídolo no he tenido, pero sí he jugado con grandes jugadores, Pirlo, por decirte, me ha enseñado bastante, sea en lo táctico, en las pegadas, en lo humano, en el bufón, grandes jugadores que han ganado todo a nivel mundial, a nivel futbolístico, y cuando entrenas con ellos son uno más, no te hacen parecer que son superiores a vos, sin embargo te tratan como si fuera uno más, entonces, es lo que me dejó la enseñanza del fútbol, de que uno nunca más que nadie, aunque haya ganado todo, al final seguimos siendo todos seres humanos, y al final somos todos iguales. Lindos recuerdos, grandes competencias, yo creo que es el primer pasito que he dado ahora en venir a Jaguares, mi objetivo no es, por supuesto, es primero salvarse el descenso, hacer un buen campeonato y seguir escalando, capaz, si no vas bien a muchos jugadores, no tocar ahí a otro lado, clubes más importantes, pero, yo estoy pensando en el día a día, ahora pensar en el Jaguares, tratar de hacer un buen campeonato, y después, más adelante seguir soñando, ir a grandes clubes, ya que, a los paraguayos que han arrancado, el mismo Chava que ha arrancado en Jaguares, ha terminado en el América, siendo uno de los máximos ídolos de la institución, así que, es un ejemplo a seguir, y lo mío no es la excepción, así que, tratar de disfrutar el día a día, y disfrutar la liga mexicana, que es muy competitiva y muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!